Somos la tradición de reír con la muerte. Recordar a nuestros ausentes entre su comida y bebida favorita. Hablar de sus anécdotas y celebrar que hoy nos cuidan y nos aconsejan en nuestros sueños. Nuestra cerveza. Nuestro altar. Y nuestras sonrisas apuntan al cielo. A nuestro Charlie. Al corazón de nuestra cervecería. A esa paz que extrañaremos siempre. Y a su abrazo que seguimos sintiendo. Salud, Charlie.